El talento joven femenino del voleibol se ilusió este fin de semana en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto de Linares. Las jóvenes exponentes locales midieron fuerza con las representantes de varias regiones que llegaron a la cita deportiva sin importar el frío ni la lluvia. Ha sido un proceso bien largo de mejoramiento continuo con las niñas y si bien hemos tenido resultados, todavía nos falta mucho todavía para sacarle más trotes después de hacer a las niñas. Pero hemos tenido apoyo, la profesora Liliana igual, siempre un 7 con las niñas y conformes con todo lo que se ha hecho en este momento. Y a seguir obviamente luchando por el deporte femenino sobre todo, que en Linares el voleibol no era muy común en mujeres, pero hay que seguir luchando por eso. Sí, tenemos varios clubes. Bueno, ha sido la tónica de todas estas competencias que han venido de varias regiones. Y nos abrimos un mundo con todo al incorporar a toda parte del país en estas competencias. Muy buena experiencia. El apoyo de empresas, el aporte, todo lo que sea con el fin de lograr un mayor compromiso, yo creo que faltaría más con las niñas. Porque como mujeres la verdad nos ha costado mucho. Bueno, tenemos en Instagram, tenemos la oportunidad que es arroba selección damas linares, al cual se pueden escribir y comunicarse y ahí se les dan los requerimientos y todos los detalles. Pero la instancia más fácil en este momento es a través de la página de Instagram. Ha sabido sortear varias de las dificultades que presenta el desarrollo de un deporte como este en la comuna, pero nada importa si el talento sobra en el equipo. Acompañando este hermoso campeonato de voleibol sub-13, que reúne equipos desde la quinta a la octava región. Tenemos tres representativos de Linares, así que estamos muy contentos de que esta fecha se juegue acá en nuestra ciudad, coincidiendo también con el mes aniversario de Linares del año 230 de nuestro aniversario. Así es, el básquetbol competitivo en el asignome y hoy día, mañana también va a haber una actividad de básquetbol femenino sub-12, que también organiza el Club Águila Chihueno. Así que sí, estamos siempre muy preocupados de apoyar todas las disciplinas deportivas. Creemos que el deporte es una herramienta muy potente para poder generar mejores personas y también una sociedad mucho más sana. Así que con todo apoyando el deporte, yo creo que esta gestión municipal se ha caracterizado por eso. Y yo orgulloso de encabezar la comisión de deporte, que la verdad es que es una de las que se ha destacado más durante esta gestión municipal. La entrenadora del equipo lo sabe muy bien. Aquí las ganas están y la proyección de estas jóvenes es alta. Sí, por supuesto. Hoy tenemos dos equipos de afuera, Taguatagua y Navidad. Y también tenemos dos equipos de acá de Linares, nosotros y el equipo de Panteras. Mira, este trabajo se inició desde el año pasado, aproximadamente desde abril. Tenemos un año trabajando con esta selección. Estamos creciendo harto porque partimos nada más con una categoría. Y hoy en día tenemos tres categorías en competencia, más un grupo de iniciación. Mira, principalmente las ganas y motivación. Nosotros hacemos el resto con trabajo y disciplina y constancia. Aquí la mayoría de las niñas que han estado ingresándose ya están hoy en día prácticamente jugando. Solo las niñas chicas que todavía estamos en ese proceso de iniciación y de formación que todavía no han competido. Pero aquí todas las categorías están en competencia. Los desafíos son hartos, pero nos gusta bastante tener desafíos porque de esa forma vamos creciendo. Hoy en día somos una selección que se está formando con miras a tener un equipo competitivo que represente a la región a nivel de todas las categorías y a nivel de todas las competencias que tengamos a nivel nacional, regional. Hoy en día nosotros estamos apostando a que estas niñas vayan creciendo juntas y más adelante podamos tener niñas representando este grupo en otras instancias. Las mismas jugadoras reconocen el orgullo que sienten al participar de una competencia de este nivel y sobre todo seguir creciendo en el voleibol. Con hartas energías, con hartas ganas para jugar y disfrutando del partido. Lo ideal es ganar para ir sumando más puntos de la categoría y que las niñas vayan teniendo más experiencia. Eso es lo importante para nosotras. Tenemos el talento, pero nos da así una sensación que vamos a perder, pero después vamos subiendo el ánimo. No, a mí se me hace, algunas veces se me hace complicado porque entreno todos los días. Entonces, en los días de fecha, así como pruebas, ya tengo que dejar el voleibol porque yo digo que lo más importante son los estudios y después el voleibol. El deporte es para hacer algo, para no estar ahí sentada, hacer algo. Entonces, es mejor el estudio que el deporte. Se nos hace como muy complicado porque andamos recorriendo toda la ciudad. Andamos para allá, por el Conce, por el Politécnico, por acá. Entonces, nosotras necesitamos tener un ar fijo para dejar las cosas y para entrenar bien. Porque ahora las cosas, como está la lluvia, está como complicado. A seguir alentando y fomentando el deporte, más si es femenino e infantil.